La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo busca recuperar la administración de los muelles de cruceros concesionados a los particulares, entre ellos el de Majahual, dado al monopolio que han mantenido los empresarios, dijo la directora general de la PICRO, Alicia Ricalde Magaña. Es una concesión federal, no la opera la PICRO, la PICRO en Majahual no tiene ningún acceso, ahí directamente es una concesión que otorga el gobierno federal desde hace mucho tiempo, si hay esa queja, si hay esa preocupación por parte del gobernador de que esa derrama económica le llegue al pueblo, obviamente rebasa la competencia de la PICRO, eso tendría que ser directamente con puertos, ahí la política de nuestro presidente en la cuestión social está precisamente aperturando ese tipo de puertos. Debido a que se trata de una concesión federal, el gobierno del estado está impedido para actuar en contra del monopolio.